Ah bueno, no hemos visto cómo se nos ve eso en Android y es importante que siempre estemos checando Android y iOS entonces aquí lo que hicimos fue la border space vamos a decirle, perdón, commit de coño commit aquí, hacemos el push y luego hacer el push listo, vamos a parar acá el proyecto en Android y vamos a hacer el fetch primero y luego hacer el fetch y hacemos el pull baje el repositorio listo señores y ahora corrámoslo a ver cómo epa, dígale aquí que si quiero hacer un reload de esta clase y corrámoslo listo mientras él va corriendo vamos a prepararnos para la siguiente pestaña la siguiente pestaña que vamos a implementar vamos a implementarlas en el orden que van ahí entonces después de bordes, ¿qué sigue? current curren si es bueno, entonces pero curren si es un objeto más elevado es que a mí los bordes no me gustaba como me los devolví al API si le decimos aquí login ah bueno, ya entró este una vez probemos entonces si le decimos aquí login a este man ahí entramos a tierras a mí me parece que se ve mejor el frame en Android que en iOS de las cositas que me gusta más acá si le digo Afganistán aquí ya me muestra y si le digo borders aquí ya me lo muestra entonces tengo ¿con quién limita Afganistán? Irán, Pakistán, Turkmenistan, Uzbekistan, Tayagistán y China ahora en currencies queremos ver cuál es la moneda que utilizan o las monedas que manejan en el país afgano entonces es muy fácil ¿qué debemos de hacer? aquí tenemos lo mismo si entro aquí a Afganistán aquí le digo borders muestra los límites y si le decimos currencies ahí tenemos las monedas vamos a despegar las monedas del país afgano primero ¿cómo llegan ese objeto? si yo me voy aquí a LAN vea que LAN si me devuelven las currencies si me las devuelven en un objeto llamado currency a diferencia de border que no me la devolví en un objeto border y si miramos el objeto currency ¿tiene qué? tiene un código un nombre y un símbolo vamos a pintar esas tres columnas código, nombre y símbolo y si ya lo hicimos una vez queda mamá o hacerlo para la otra vez pero esta currency no es una observable collection tengan en cuenta eso tenemos que crear una observable collection en la LAN BIMOEL para poderlo pintar en una list view en ese orden de ideas venimos a la LAN BIMOEL y así como tenemos una propiedad llamada border vamos a crearnos también de la clase currency vamos a crear ¿cómo se pluraliza currency en inglés? si es porque termina como eso como termina ni maneja hasta gramática aprendemos aquí esto se debe se pluraliza con currencies ahora así como creamos la observable collection la propiedad también vamos a crear creamos el atributo también vamos a crear la propiedad entonces le decimos que hay una propiedad llamada currency a diferencia pero la diferencia es que esta va con la C mayúscula y a esto otro ya no le decimos y esta va a depender y esta depende de qué? depende de currencies y depende de currencies y ahí está ahora ¿qué debemos de hacer para cargar las currencies? ya no me tocó un método simplemente lo hago en un solo renglón bueno yo le puedo decir aquí que this punto currencies es igual a una nueva observable collection de currencies pero si le puedo pasar como parámetro la que viene en la lista entonces ¿qué le vamos a pasar como parámetro? this punto lan punto currencies y ahí que estamos convirtiendo la list la estamos convirtiendo en un observable en un observable collection y ya podemos pintar ese currencies y será muy diferente esta página a la otra la misma vuelta entonces ¿qué hacemos? ni bobos que fuéramos voy a copiarme toda la definición voy a copiarme toda la definición que tengo en borders todo este está layado ¿verdad? que por eso eso no puede contraer me copio todo este está layado y me lo voy a pasar a la currency space y en la currency space voy a reemplazar este está layado ahora sí le digo que esta list view bueno primero vindamos con lan para que no nos pase mostramos el nombre del país hay grandecito arriba queda chévere pero ya no lo vamos a vindar con con borders la vindamos con qué ya la vindamos como yo soy torpe digitando yo siempre prefiero copiar y pegar ¿con qué lo vindamos? lo vamos a vindar con currencies lo vindamos con epa me escaché lo vindamos con currencies cogemos este man y lo vindamos con ahora ¿cuántas columnas tiene? esa tiene código nombre y código internacional o sea que ya no son dos columnas son tres columnas entonces pongámoslo así que la primera y la última columna sean chiquitas que la columna del medio mide el triple de las otras dos vamos a probar si no ahí le vamos uno ahí le va uno ahí le va buscando la compra al palo vamos a ver si funciona esta vuelta entonces ¿cómo se llaman estos atributos? fácil vengo aquí a currency y le digo primero se llama co vamos bien el otro name y el último es symbol el que nos falta decimos entonces co canchila name canchila ¿qué nos falta? otro labelcito para pintar el atributo symbol ¿oyó? diga así para que cobran dólares entonces esta ya no viene en la columna uno sino que viene en la columna dos y listo salió para pintura currency esa salió más barata vamos a probar a ver play al proyecto vamos a ver si 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 vamos a ver si funciona si es verdad tanta dicha ingresa ah bueno ojo pues ya no me lo entiendo vamos a ver si te entendí yo lo he querido hacer si no quieres que me damos pereza por ejemplo yo estoy aquí en Afganistán y digo supporters yo quiero irme a Tayagistán yo puedo hacer que cuando yo toque Tayagistán se me vaya para Tayagistán fácil ustedes ya lo saben hacer te queda de tarea para la próxima clase tú ya lo debes de saber hacer listo puedes usar reusarla ahí si no le entiendo la pregunta pero como voy a usar la primera ya llego acá y debo si como llegar a que ya hacer un back y que cuando ya me devuelvo ya estoy aquí en Tayagistán un filtro no le veo mucho sentido yo lo que haría es que si yo estoy acá y yo toque en Uzbekistán ya me lleve al país de Uzbekistán eso si me gustaría hacerlo entonces que le pondría un chevron a este para indicar que haya acción y ya toco ahí y al seleccionar reutilizo el código del anterior eso si lo podemos hacer probemos ahora currencies cuál es la moneda de Afganistán currencies ahí está el afgan afgan y el símbolo es esta cosita ese es el afgan afgan no es como el redufa fa pero este es el afgan afgan es parecido listo ahora si nosotros buscamos por aquí Colombia entonces cuál es el currency entonces con quién limita ahí está la República Bolivariana de Venezuela currencies con qué manejamos el COP es nuestro código internacional y esto luego vamos a modificar lógica para que en esta pestaña convirtamos pesos a otras monedas que es la segunda funcionalidad de la aplicación que yo se las prometí ahora y cuál es la moneda de Japón y cuál es la moneda de la India la rupia entonces si le decimos aquí Indian entonces cogemos aquí y le decimos currencies ahí está el Indian Rupi y el símbolo es esta cosita rara que hay ahí ese es el símbolo en Venezuela es el Bolívar Bolívar fuerte pero esto es no hay uno hay uno que es el oficial y tienen ya uno o sea realmente ellos trabajan en Venezuela en Bolívar que este es el Bolívar fuerte porque el Bolívar anterior ya no es moneda oficial de Venezuela manejan eso ya ha desaparecido mucho y no que es que ese Bolívar muy difícil de convertir porque ellos manejan el dólar oficial y el dólar negro entonces es difícil uno realmente entender esa si uno se pone en la conversión por aquí queda uno en el vídeo hit the neck no puede uno hacerlo ahí listo señores ahí vamos ahora vamos a translations yo quiero saber cómo se dice Venezuela en diferentes idiomas fácil ya tenemos la información del país que tenemos que hacer pintarla o no en ese orden de ideas vamos a organizar ya la pestañita que se llama que se llama translations entonces esa pestañita es tan carpintería que yo ya la tengo por aquí preparadita no tiene sentido que la hagamos la translations page entonces en la translation page que va a hacer voy a copiarme todo esto está en la YAU y este ya si lo sabemos hacer muchachos este es muy fácil ah bueno y tengo una fe tengo que hacer una fe de ratas con ustedes una fe de ratas eso indica que la cagué fe de ratas es que cometí un error con ustedes una imprecisión y ya lo voy a solucionar vean cuando le digamos aquí LAN con qué vamos a pintar las translation fácil dos columnas en la columna 0 Germany entonces cómo lo ponemos en LAN hay un objeto llamado translation y hay otro objeto llamado Germany o no vamos ahorita a español translation español francés translation french el error está en el siguiente el objeto LAN tiene una propiedad que se llama la propiedad Translations y el objeto Translations yo les dije que FA era abreviatura de danés y es persa ahí me equivoqué entonces vamos a cambiarlo una vez digamosle que esto es persian entonces de entrada vamos a arreglarlo aquí en la pantalla de Translations entonces aquí le decimos trasladar en portugués esto es holandés esto es croata y a lo último ya no le decimos que esto es danís sino que le decimos que esto es en idioma persa y aquí le vamos a poner persian como lo hemos colocado allá ahora y listos señores listos los Translations esta salió muy barata play al proyecto y esto es como motilando a Juan Patiño esa no necesitan observarlo con uno pasarla a cero por todos lados y sale uno para pintura listo ¿cómo? esa no necesitan observarlo al colecho no porque esa no es una lista eso ya son objetos ahí pintados exacto entonces si le decimos aquí login vamos a decirle nuevamente vamos a ver como se dice pero otro siempre con Afganistán que pereza vamos a coger a Canadá Canadá capital Ottawa ahí está ¿con quién limita? solamente con los Estados Unidos ¿cuáles son las monedas? allá trabaja en el Canadian Dollar que también tiene el mismo símbolo de pesos ¿y cómo se dice Canadá? ahí está en alemán Canadá en español Canadá en inglés Canadá en japonés en italiano en brasilano en portugués en holandés en croata y en persa esto no podía ser danés ni por el berraco con ese nombre apenas vi esa simbolita y dije no, no, no ahí me equivoqué entonces busqué bien con calma el código internacional y nos habíamos equivocado cuando lo habíamos hecho ahí está ¿y cómo me di cuenta que persa se decía persian? por la película El príncipe de Persia ahí está por el videojuego ahí está listo bueno señores ¿qué nos queda faltando? los lingües ¿qué idiomas hablan en Canadá? yo creo que el idioma oficial de Canadá creo que hablan inglés y francés francés es el oficial no, no tienen dos inglés también pero el oficial sí creo que oficial tienen dos vamos a probar salgamos de la duda para eso estamos el software para eso estamos haciendo esta vuelta para volvernos más cultos ¿o lo? o no es un ejemplo aparte de que aprendemos a programar ¿quiénes tienen niños estudiando? ahí les quedó el softwarecito déjenlo en el teléfono para cuando el pelado les pregunte la hija mía me mantiene loco ¿qué dónde queda esto? ¿qué dónde? que si pero es muy lejos que si me ya le voy a pasar esta aplicación para que ella la monten en el celular de ella bueno paremos esto ¿cómo? no, no, no así tiene que ser Ana claro recuerde que nosotros tenemos el cosito remember me on this device no lo hemos implementado pero vamos con calma imagínense como los llevo darriados y faltan un viajado de cosas a este ejemplo todavía le falta mucho por eso es que voy así con de lengua afuera para que lo podamos terminar y pasar al otro ejemplo que es el ejemplo carnudo del curso este es el ejemplo fácil bueno entonces en este semestre hacemos dos aplicaciones pero vamos a hacer dos bien buenas esta y otra después le digo que es la otra nos queda faltando la última pestaña que es la pestaña de los lenguís primero analizamos lenguís si viene un objeto lenguís parecido al de parecido al de parecido al de Currency entonces ¿qué vamos a hacer? la misma mecánica vamos a venirnos aquí a la Lambium Model y en la Lambium Model hacemos la propia vamos a crearnos otra observador de colección basado en el objeto language y lengua no se le niega a nadie entonces le vamos a decir aquí language ok lengua la que sea ¿sí o qué? me refiero yo en un plan la lengua sudada muy bacana me encanta yo repito lengua dos y tres veces ¿sí o qué? entonces lo que vamos a hacer aquí con con la lengua es listo si le gusta la lengua eres de los míos entonces vamos a crear aquí otra colección language la vamos a basar esta se va a llamar lenguajes y esta ¿dónde viene basada? viene basada aquí en la language ¿qué tenemos que hacer? convertirla observador collection lo propio después de que uno hace una ya hacer otras es mucho más fácil entonces aquí le decimos this.language es igual a una nueva observador de colección de language y va a estar basado en lang. va a estar basado lenguajes ahí está lang language ahí está ahí ya la pintamos ¿qué nos queda faltando? pintar el código y el código de language ¿qué vamos a pintar en el lenguaje? vamos a pintar el código ISO del lenguaje el nombre del lenguaje y el nombre nativo del lenguaje vamos a pintar esas tres columnitas parecido a qué? al de currency entonces ni bobos que fuéramos vamos a copiarnos el de currency space vamos a copiarnos todo este está layado de currency space y se lo vamos a clavar al language space ahí está entonces vamos a cargar aquí este está layado vamos a pegarle este tarán ahora ya no va a estar bindado a LAN ah bueno ese es el binding principal el list view ya no va a estar bindado a LAN sino que el list view principal va a estar bindado a qué? va a estar bindado a los language entonces aquí en los language le decimos acá ahora tres columnas pero voy a cambiarle el ancho de las columnas porque aquí va a ser la primera columna es el código que ese es cortico después viene el nombre y el nombre nativo que son más o menos parecidos por eso dejemos lo que sean más o menos del mismo tamaño es equivalente a decirle asterisco 2 2 y es equivalente a decir esto punto 5 x x es lo mismo o es diferente es lo mismo si usted le dice que la mitad la primera es la mitad de las otras dos es lo mismo que decirle que la primera que las otras son el doble de la anterior vean que son medidas relativas a usted las puede como se sienta cómodo solamente les quiero mostrar que las dos pregunta para examen es lo mismo esto que lo otro usted me tiene que decir que si, si o si no listo vea así es el examen ahí usted no necesita sacar código necesita saber puesto mucho cuidado y llevar los videos al día para haber sufrido la aplicación yo ahí me doy cuenta quién sí está siguiendo el proceso y quién no en el examen listo entonces ¿qué vamos a pintar aquí? fácil como yo no me la sé de memoria vamos a pintar el código de la moneda el código de la moneda tiene este ISO después vamos a pintar el nombre de la moneda y después vamos a pintar el nombre del lenguaje el Latin Name ahí está así o más fácil estamos pintando Translist View corramoslo de nuevo y fue padre bueno y hay una cosa que yo me echo el loco y es con la bandera no hemos pintado la bandera la bandera el primero o los primeros que logren pintar la bandera le subo una unidad en el parcial ahí les traigo la primera tarea listo ya les explico dónde quiero yo la bandera yo quiero que la bandera vea que en la página de Info tengo información yo quiero que debajo de Afganistán me aparezca este espacio que estoy usando aquí bajar todo esto y poner ahí la bandera consulten cómo se pinta la bandera el problema de esa bandera es que es un formato SGB tienen que consultar cómo se pinta un SGB en Samarin Force si se quieren ya que el parcial vaya con una unidad adicional y créanme que a muchos les hace falta mucha falta esa unidad hasta que trate de hacerlo no, no, no usted llega y lo monta dice ya me funciona y me comparte el repositorio yo lo descargo y lo pruebo si, si me gusta le digo listo aprobado tiene su unidad ¿cómo? sí, con su código no con mi código ¿listo? obvio pues listo y aparte de eso vea hablando tanto de Afganistán usted con la barba aparece allá entonces miremos pues entonces le decimos aquí borders aquí currencies traslaciones ahí está ya como si se dice Afganistán ahora lenguajes ¿qué idioma? y pues madre ya los idiomas que hablan en Afganistán allá hablan pasto o sea que los pastusos son de Afganistán ¿sí o qué? también ¿qué hablan? hablan Uzbek y hablan Turkmen que de racos para si hablan cosas raras a nada ahora pero no me gusta pintar aquí el código de dos quiero pintar el código de tres porque es el más manejado entonces no pintemos el ISO 91 sino que pintemos el ISO 92 además si se llama si apropia así pintemos esta un detallito una pendejadita pintemos mejor el 92 porque en moneda en los teléfonos se maneja más el código y ese código del país es muy importante ese nos va a manejar el idioma de ahí nos vamos a pegar para volver la aplicación multi idioma después vamos a ese corremos de nuevo el proyecto y ahí va y ahí va listo le decimos TULAGIN ahí arranca Afganistán y si le decimos ya lenguajes ahí sí PUS Uzbek y TUC esos son los tres idiomas que hablan teníamos una duda con Canadá venga no nos quedamos con la duda Canadá ¿qué hablan en Canadá? ¿lenguajes oficiales? así o sea un topazulo hablan inglés y francés usted me decía que no más francés listo tarán y fue madre completamos la primer parte les queda de tarea pintarme la bandera aquí en pintarme la y eso le queda más de bonito una imagen le da mucha vida a esta aplicación ahora sigamos nosotros tenemos por aquí un pendientico que nos hemos hecho los locos los locos y ese login ese login lo tenemos quemado vamos a desquemar ese login vamos a hacer que ese login vaya a un servicio propio de nosotros hasta el momento le hemos sacado jugo al API de países vamos a esta aplicación va a consumir otro API por un lado va a consumir los países y por otro API va a manejar la autenticación y ese API lo vamos a construir nosotros y eso lo hacemos en el siguiente video señores muchas gracias si le ha gustado lo que ha visto hasta el momento dale dedito arriba adiós